Se acerca tu milagro a sólo unos cuantos pasos más de fe, y en tus manos pondré la respuesta a esa necesidad por la que tanto has llorado. La solución a tus problemas muy pronto la vas a tener. Una sensación de seguridad inundará tu pecho y nunca te dejará. Te sentirás ligero como un pájaro. Sentirás deseo de volar en las alturas. Ya no tendrás ganas de juntarte con personas que de ti siempre se burlan. Ya no seguirás tratando de agradar a nadie. El primer lugar en tu vida y en tu corazón lo tendré yo. Así será de hoy en adelante. Si aceptas las humillaciones de la gente, estás menospreciando el valor que yo te di. No tienes que buscar plaito contra nadie. No tienes que responder con gritos. Tan sólo te pido que le pongas un alto a esas personas que juegan con tus emociones y pisotean tu felicidad. Te he dado un espíritu de amor, poder, dominio propio, de sabiduría y valentía. Tu corazón no es esclavo del temor. Nunca será encadenado por la cobardía. Ellos saben que eres diferente y tienes algo muy especial. Quieren parecerse a ti y no pueden. Les ofrecí mi amor y mi bendición, pero me rechazaron. Les mostré mi palabra y tomaron su propia decisión. Mientras persisten en el camino del error, tú caminas por la senda de justicia y recibes mucha bendición. Pero ellos corren hacia un abismo de tristeza y perdición. Tienes que seguir por este camino santo, sin mirar a los lados, sin dar pasos en reversa. Por esta razón, sólo te permito ver lo que está frente a ti. No mires hacia atrás. Del pasado yo me encargo. Estira tu mano hacia tu futuro. Entrégame todos esos planes que tienes. Busca mi palabra y dobla tus rodillas cada día para que recibas mis instrucciones y de aquí en adelante sólo milagros y triunfos vendrán. La vida no es fácil. También habrá luchas. Pero mi cariño te cubre y mi poder siempre te ayuda. Cuando los problemas vengan, cuando los problemas vengan, no temas. Tú sigue hacia adelante. La victoria es tuya. Responde con dulzura a los que se opongan. No dejes que te siembren dudas aquellos que viven en derrota. Están en una situación por su propia decisión. Yo no les mandé ningún castigo. Ni estoy haciendo que paguen por su error. Ellos me sacaron de su corazón. No tienen quien los guíe y ahora se dedican a desanimar a los demás. Fíjate bien a quien escuchas. Mi deseo es que tu fe no se apague. Que no pierdas de vista quien realmente eres. Te he dado vida y felicidad. He restaurado tu propósito. Te he inundado de paz. Hice crecer tu sabiduría. Te he pedido que te enfoques en ti y en tu familia. No quiero que te afanes tratando de agradar al mundo. Corriendo de aquí para allá. Lleno de preocupaciones. Viviendo la vida que otros te imponen. sintiéndote mal si la gente no te acepta. Si alguien te hace enojar tómate un minuto y dame la oportunidad de trabajar en tu carácter. No respondas inmediatamente cuando alguien te ofende o viene a gritarte a robarte tu paz y cuando les respondas hazlo con amabilidad. Una respuesta con amor puede tocar al más duro corazón. Permite a mi santo espíritu hablar a través de tus labios. muchos están confundidos viven siempre alterados y viven para descargar su frustración contigo porque ven tu campo limpio muy bien cuidado reflejas tranquilidad y un carácter calmado van a provocarte hasta que pierdas el control pero no lo lograrán porque yo soy tu Dios y rey de tu corazón. Yo te diré qué responder que no se te olviden estas palabras que oyes la respuesta pacífica calma el furor del violento vas a ver cómo la gente se sorprende cuando miren cómo tu carácter ha cambiado ya no te verán triste ni alterado ni deprimido ni enojado tu rostro reflejará mi santidad de tus labios saldrán palabras que acaricien en el alma que pueden sanar y restaurar tus decisiones son sabias tus frutos son buenos aquellos que se han extraviado también desearán un cambio y te van a preguntar diles la verdad me entregaste tu vida y todo tu ser ha sido transformado este es uno de los más grandes regalos es una maravillosa bendición más milagros vienen nadie los detiene que tus ojos miren hacia el frente ven cada día y de rodillas pon en mis manos tus caminos yo te abriré las puertas del éxito y la felicidad vendrás a diario a este mismo lugar de esta palabra santa y poderosa te alimentarás y darás gracias con mucha fe por todas las cosas bellas que vendrán te amo no lo olvides en verdad te amo recibe estas palabras con fe y cree siente mi presencia mientras las escuchas y las lees respira este aroma recibe la esencia disfruta esta experiencia hay gozo alegría y felicidad cuando doblas tus rodillas y te dispones a orar estas bellas emociones son tuyas se quedan contigo para siempre yo soy vida en abundancia por eso voy a soplar salud y libertad en cada parte de tu cuerpo tu alma tu mente y te llenaré de mi santo espíritu estoy visitando cada rincón en tus pensamientos esas tristezas y los dolores olvidados los remordimientos los errores que nunca fueron resueltos todo se acaba hoy disfruta por favor este perdón gózate con esta limpieza que traigo a tu corazón desde hoy llorarás pero de alegría de felicidad de gozo abre tus manos al cielo y recibe la lluvia de bendiciones que sobre ti y tu familia están cayendo que se mojen tus cabellos con esta agua santa que se empapen tus ropas hasta que las sientas pesadas pero ya no lleves en tu espalda cargas dolorosas y vanas estoy poniendo sobre ti mi gloria incomparable que trae con ella cambios y transformaciones increíbles este es el momento que tanto esperabas y que yo he anhelado pues era hora de cambiar tu historia de sanar tu pasado y devolverte lo que te había sido arrebatado es tiempo de que renueves tu vida y vuelvas a creer en todo aquello que te prometí en mi palabra a partir de hoy estás cambiando tanto que te verás como una persona diferente distinta transformada el enemigo devorador no se te puede acercar la gente te mira y sabe que en ti hay algo diferente y especial pero el malvado sabe lo que dentro de ti llevas algunos te odian y te temen porque los malos saben que les queda poco tiempo y se acerca su final tu familia y tú recibirán la victoria pero los violentos que te atacaban serán derrotados y nunca más se levantarán con mi santo espíritu te estoy llenando como una vasija de aceite puro y sanador te tomo en mis manos con mucho cuidado y derramo sobre ti esta gran bendición ponte a pensar en tantas cosas maravillosas que puedes lograr a cuantas personas vas a bendecir a toda tu familia vas a ayudar a muchos vas a rescatar de la miseria de la enfermedad y de la muerte los vas a librar vas a conocer amistades nuevas está cambiando tu carácter hoy luces alegre y feliz vas a tener gracia ante personas buenas que van a compartir contigo sus propias bendiciones quiero que a todos les digas quien te fortalece y te ama tanto habla con confianza y de tus labios saldrán palabras de vida y esperanza no te alejarás de mí no perderás de vista esta señal que te di el perdón de tus pecados mi sangre derramada que te limpia y te da vida eterna yo disfrutaré siendo tu padre y tú te gozarás con los dones y maravillas que recibirás de mí tu descendencia será bendecida y numerosa como la arena del mar soy el mismo el que te amó y te miró con misericordia de ayer y el que te ama cada día más tu futuro está en mis manos pero necesito tu fe te pido otra vez que no ignores este mensaje no menosprecies este medio por el cual te hablo he escogido personas de corazón humilde para que te traigan mi palabra y le anuncien al mundo estas tres bellas y divinas palabras Dios es bueno fui soy y seré para ti cariño amor y bondad soy bueno porque también soy el autor y creador de la fe con mis manos di la señal para la creación del universo con mi sabiduría establecí los límites de las estrellas las galaxias y todos los elementos que son necesarios para darte vida del polvo fuiste creado y en ese mundo donde estás tu cuerpo un día al polvo volverá mientras tu espíritu espera con paciencia a mi lado a que llegue el tiempo final transformaré tu cuerpo hecho de polvo en un cuerpo santo eterno indestructible te unirás a mis siervos y juntos regresaremos a esta tierra a enfrentar los ejércitos de maldad prepárate porque un día junto a mí vas a reinar pero mientras esos días llegan no dejes de orar búscame sin cesar quiero tu compromiso de hacer mi voluntad dime ahora mismo con tus propias palabras que siempre me amarás amén amén a pero bo número Gracias por ver el video.